Hola a todos, vamos a hablar con el amigo Freddy Cruz, que se encuentra allá en la Unión Americana, saluditos compadre, claro que sí, seguimos saludando con otro tema, nos vamos rápidamente con otro tema que se llama, Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. Mata, y estoy ahora más o menos a Cimas. El marihuana salió antes que se hiciera tarde En la asafuera este pueblo también no sonada como antes Si quieren arroz, trabajar con algún matrimonio y hermano Una cosa recomiendo, comerse la marihuana El marihuana salió antes que se hiciera tarde El marihuana salió antes que se hiciera tarde Ya me voy a despedir con mis ojos de la mano Cuídense de la humanidad que ha nacido el marihuana El marihuana salió antes que se hiciera tarde El marihuana salió antes que se hiciera tarde Así que, como les decía hace rato Los invitamos a que pasen a bailar las últimas músicas de sus amigos del grupo MZ Porque ya el contrato ya se está terminando Así que aprovechen de la buena música de sus amigos del grupo MZ También mandamos un saludo especial para Eusebio Peña, José Peña, Hilario Peña Y me aprecio ahorita que se encuentre en la línea norte de Caudelina ¿Si aún la va a tocar? Bueno, sí, seguimos avanzando con más temas Así que los invitamos a bailar para que pasen al centro de la pista Ya que estamos ya casi en la recta final Los invitamos para que todos pasen a bailar y agarrar la jucarijita Seguimos enviando saludos para Dany Luz Que se encuentra en Alabama De parte de Eusebio Peña, que nos dice que los congracidos Un saludo para Moro Travieso Y Omar Ruiz Dópez Y Omar Ruiz Dópez Ok, saludos para Dany Luz Amigos Seguimos avanzando con más chilenas Para seguirse aparteando en esta bonita noche Ok, seguimos avanzando con más chilenas Un saludo para Dany Luz Y Omar Ruiz Dópez Un saludo para Dany Luz Música 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 Los cuchillos se revientan a tus brazos que harás Con los cuchillos de tu frente me mandaste amarrar Los cuchillos se revientan a tus brazos que harás Por si me voy, por si me vengo, por si tu amores te lo metes en Por si me voy, me robo el alma, por si tu amores te tengo calma Porque mi intención te caerá Recuerdo cuando tuvimos yo por dentro y yo por fuera Y llorando me decías, ay malaya te pudieras Recuerdo cuando tuvimos yo por dentro y yo por fuera Y llorando me decías, ay malaya te pudieras Por si me voy, por si me vengo, por si tu amores te lo metes en Por si me voy, me robo el alma, por si tu amores te tengo calma Porque mi intención te caerá Y llorando me dow Y llorando me doy En laoinette Y llorandome Y llorando me traes Mira ahorita me está Aquí está Quería que no te pude Digo mamá, estoy gritando Hay que luchar en la vida Y no quede estar soñando Y si siempre no se puede Digo mamá, estoy gritando Hay que luchar en la vida Y no quede estar soñando Porque me voy, porque me vengo Porque mi amor es la vida Porque me voy, en el lugar del alma Porque mi amor es el que nos vamos Ya comienza me despido Digo mi suegra cantando Porque mi suegra se le olvida Pero en la premia la cuando Ya comienza me despido Digo mi suegra cantando Porque mi suegra se le olvida Pero en la premia la cuando Porque me voy, porque me vengo Porque mi amor es el que nos vamos Porque mi amor es el que nos vamos Y no has quedado conmita chilena Y no, aquí me voy Complacidos Para todos los pesados Que les dan a ti